Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Psicoactiva. En este vídeo, como veis, tenemos de nuevo a la psicóloga Eva Ávila. Hola Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Bueno, pues aquí vamos a traer un vídeo, ¿vale? Vamos a hablar sobre algunos mitos sobre la enfermedad de Parkinson. Tú nos vas a decir, yo te voy a decir una serie de mitos, ¿vale? Y nos vas a decir si son verdad o son mentira y nos los vas a aclarar porque hay muchas creencias, como la depresión, la zona bipolar, hay muchos mitos, pues con la enfermedad de Parkinson, pues también los hay. Pues sí. Aquí está Eva para aclararlo, ¿vale? El primer mito es que el Parkinson, vamos a ver si es mito o no, es una enfermedad de gente mayor. Mentira a medias. Sí, a ver, sí que hay una mayor frecuencia en personas que son más mayores, ¿no? Pero hay pacientes jóvenes y habitualmente el rango es de 35 hasta 80 años, ¿no? O sea, que tenemos una población joven y que no tenemos que olvidarla. De hecho, aquí se me viene a la mente un paciente de Parkinson que empezó bastante joven, que todos conocemos, que es el actor de Regreso al Futuro, Michael J. Fox, que no era precisamente mayor cuando empezó con la enfermedad de Parkinson. Exacto. Creo que es la cara como más visible, ¿no? Sí. Quizás a nivel internacional del Parkinson. Sí. Vamos allá con el siguiente mito, si es mito o no es mito. La enfermedad de Parkinson, aunque con la gente con la que ya ha escuchado ante los otros vídeos, podrá saberlo, pero se cree que la enfermedad de Parkinson a nivel general es temblor. Mentira. O sea, no todas las personas tienen temblor y una gran variedad de sintomatología que bien hemos hablado en los vídeos anteriores, ya sean síntomas cognitivos o síntomas motores. Muy bien. Vale. Vamos con el siguiente mito. A ver si es mito o es verdad. La enfermedad de Parkinson es mortal. Falso. La enfermedad de Parkinson no provoca la muerte, sino que te mueres con la enfermedad de Parkinson, ¿no? Te vas a morir de otra cosa, pero con esta enfermedad crónica. Vale. Muy bien. Venga. Otro mito. Que con este ya la gente sabrá si es verdad o no es verdad. Solo se trata con fármacos. Falso. Entre comillas, ¿no? O sea, para un buen manejo de la enfermedad se recomienda combinar el tratamiento farmacológico con terapias rehabilitadoras, ¿no? O sea, con psicología, fisioterapia, logopedia y entre otras, ¿no? Esto sería como lo más recomendable. Muy bien. Los fármacos usan una parte de ese tratamiento, una parte importante, pero una parte. Muy bien. Que para eso estamos los psicólogos también. Venga. Seguimos. Siguiente mito. A ver si es verdad o no es verdad. La enfermedad de Parkinson produce demencia. Falso. Es decir, puede generar dificultades en la enfermedad de Parkinson. Como todos sabemos, hay dificultades motrices, ¿no? Incluso a veces como que a los pacientes les cuesta expresarse. O incluso la respuesta del procesamiento es mucho más lenta, ¿no? A veces hay pequeñas alteraciones cognitivas como dificultad en concentrarse, ¿no? ¿Qué pasa? En general hay una lentitud, ¿no? Y hay veces que esta lentitud se da asociada, ¿no? O la sociedad la asocia como un proceso de... Tiene demencia, ¿no? No entiende, no comprende. Sí, sí comprende, pero de forma mucho más lenta. Más lenta. Bueno, vamos con otro tipo para ver si es verdad o es mentira. En Parkinson, la enfermedad de Parkinson, ¿es hereditaria? Falso, mentira a medios, ¿no? También, o sea, sí que hay un porcentaje de pacientes que es de una enfermedad hereditaria, aunque el porcentaje es muy bajo, muy bajo. La mayoría de la gente, ¿no? De los enfermos de Parkinson no es provocado por una herencia, ¿no? Genética. Pero sí que hay un porcentaje que puede serlo, ¿eh? Vale, muy bien. Vale, bueno, este es otro mito que está relacionado con el segundo, pero por si quieres añadir algo más, yo lo saco ahí, por si es mito o no es mito, que es que solamente tiene una sintomatología motora, que es un poco lo que hemos dicho antes, ¿no? Que es solamente, la gente solamente piensa Parkinson, temblor. Exacto. A ver, obviamente es falso, también hay otras alteraciones neuropsiquiátricas, alteraciones del sueño, alteraciones cognitivas, restreñimiento, también es un síntoma de la enfermedad de Parkinson, pérdida del olfato, también es un síntoma del Parkinson, o sea que hay una gran sintomatología de este. Es muy interesante lo que estás diciendo porque realmente mucha gente no lo sabe. Siempre asocia, pues bueno, pues sí, el temblor, ya cuando ves los vídeos, pues depresión, ansiedad, después estás diciendo otra serie de sintomatología que a lo mejor pues no se nos ocurría o no sabíamos que estaba presente, ¿no? Entonces es muy interesante que cuando indagamos, de hecho, cuando indagamos en enfermedades, en patologías, nos damos cuenta que tienen un montón de cosas asociadas que antes no conocíamos, pero aunque solamente, aunque destaque una por encima de todas, ¿no? ¿Y por qué destacará solamente esto? Quizá porque al ser visible la sintomatología motora, al ser como lo más visible en muchos casos, pues quizá la gente se quede solamente con eso, ¿no? Pero sí es cierto que acarrea o puede acarrear, pues, más sintomatología en otros aspectos. Y ahora que estamos hablando de cosmitos, ¿no? También hemos indagado un poquito en esto antes, obviamente. Pero vamos a ver un poco más también el papel de la psicología dentro de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Es decir, porque es verdad que hemos hablado de la ansiedad, de la apatía, hemos hablado de la depresión y ya la gente más o menos se puede hacer una idea del papel del psicólogo. Pero realmente, ¿cómo puede ayudar la psicología? Es decir, un médico más o menos lo tenemos claro, un neurólogo más o menos lo tenemos claro, pero un psicólogo. Vale, a ver, el soporte psicológico es de gran importancia, ya solamente en la evolución de la enfermedad de Parkinson, sino que creo en todas las enfermedades que podamos tener, ¿no? O sea, tenemos una parte física, pero también tenemos una parte, o sea, esta parte física afecta a nivel emocional al paciente, ¿no? Y además, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad crónica. O sea, que por parte tanto del paciente como del cuidador es un duelo largo, ¿no? ¿Por qué un duelo largo? Porque hay cambios de expectativas de vida, hay limitaciones del paciente, ¿no? Y que a veces pueden ser cronificados estos duelos, ¿no? Por tanto, necesitamos ayudar a, ya sea al paciente como al familiar, asimilar y gestionar de forma más favorable todas estas emociones negativas. No cambiarlas, sino validarlas y que sean un poco más funcionales para nuestro día a día. Ahí lleva mucha razón, y es verdad que mucha gente no es consciente, y los psicólogos pues llevan mucho tiempo haciendo hincapié en que una enfermedad, una patología física, también tiene un impacto emocional. Aunque a lo mejor a nivel cerebral no te influya, pero sí es verdad, por ejemplo, he visto gente que le han diagnosticado hipotiroidismo, diabetes, que por el simple hecho de que haya ese cambio en sus vidas, que dices, voy a tener que estar en tratamiento toda la vida, pues ya les supone, ¿no? Cuando hay una ruptura con el yo del antes, ahora tiene que haber un nuevo yo. Mucha gente no entiende que pueda acarrear consecuencias psicológicas como la depresión, por ejemplo, y como la ansiedad, ¿no? ¿Qué será de mí? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Ya no soy lo que era? ¿No voy a tener que estar enganchado a una pastilla toda la vida? Y es cierto que en muchas enfermedades la parte emocional, que está tan descuidada todavía, tan descuidada, que lo vemos como, ya se te pasará, hombre. No, oye, pues hay que trabajarlo. Es decir, es importante. Afortunadamente la salud mental está cada vez por la vida. Últimamente ha tenido mucha campaña sobre la salud mental, algo que es maravilloso y que ya era hora, por fin, que se hiciera que se hablase de la salud mental. Entonces, gracias a este vídeo, por ejemplo, en el de hoy, estamos poniendo de manifiesto, gracias a ti, a tu colaboración, estamos poniendo de manifiesto que no solamente el Parkinson, sino cualquier tipo de patología, puede conllevar una repercusión psicológica que no produzca una alteración cerebral, sino una alteración emocional. Sí, sí, al final es el reto de la psicología, ¿no? O sea, el reto de la psicología, concretamente con los enfermos de Parkinson, es tratar este duelo, ¿no?, del diagnóstico, que este no se cronifique o que termine siendo disfuncional, como he dicho anteriormente, disfuncional en su día a día, ¿no? Todas las fases del duelo, que es la negación, el enfado, ¿no?, negociación, la depresión, la aceptación, todos tienen su proceso. Por eso, no todo el mundo pasa las mismas etapas de la misma forma, o sea, por eso tenemos que individualizar mucho al paciente. Un punto importante es la aceptación y quiero matizar que aceptar una enfermedad de Parkinson no es estar contento y alegre con esta enfermedad, ¿vale? Eso es muy importante. No hay un duelo ni correcto ni incorrecto, solo hay un duelo que es gestionado de la mejor forma por el paciente, que necesita, obviamente, una ayuda, un soporte psicológico y que permita que estas ciertas emociones, al final, pues no provoquen graves alteraciones emocionales y también alteraciones en el entorno, ¿no? O sea, en el entorno del paciente. Eso es importante. Exactamente. Os quería preguntar qué aspectos, ¿no? Se deben trabajar, más o menos, pero bueno, ya los has dicho un poco, lo que es el duelo. Me has dado mucha información y has dicho algo, lo que me voy a detener un poquito ya para acabar el vídeo, que es muy importante también en Psicoactiva he hecho vídeos sobre este tema, que es la aceptación, que la gente confunde mucho la aceptación con el estar contento o con una actitud pasiva. O sea, aceptar, ni estar pasivo, es decir, me tengo que aguantar, ni estar feliz, decir, hoy mira lo que me ha tocado. No, aceptar es decir, tengo esto. Es decir, porque en la vida ocurren estas cosas, la vida es constante cambio y me ha tocado a mí. ¿Y qué puedo hacer? Ahora que tengo esto, ¿qué puedo hacer a partir de ahora para que me influya lo menos posible o para llevarlo de la mejor forma posible? Que eso es la aceptación, realmente aceptar que tenemos un cuerpo humano, el cuerpo humano cambia, el cuerpo humano enferma y nadie está libre de que le ocurra algo así. Y cuanto antes aceptemos que la naturaleza, voy a decir algo un poco pesimista, pero la naturaleza es imperfecta. Es decir, enfermamos, tenemos un cuerpo humano, ¿no? No somos perfectos. Entonces, esto es, si lo aceptamos ya de base, de serie, como trabajo personal y psicológico, llevaremos mucho mejor si un día nos toca algo así y deciremos, bueno, pues me ha tocado y ¿qué puedo hacer ahora? Venga, ¿qué puedo hacer? Sí, bueno, yo la aceptación en la enfermedad de Parkinson siempre lo trabajo más en el hecho de que un día me levanto y me cuesta más hacer una cosa y estoy enfadado. Pues valido esto, ¿no? O sea, acepto que me pasa esto, ¿no? Que estoy enfadada y no pasa nada. O sea, no pasa nada. Exacto, es decir, son emociones que las tenemos que observar, las tenemos que aceptar. Todos sabemos que como una emoción la evitemos, se encapsula ahí y puede al final acabar creando una depresión, un ataque de ansiedad, ¿no? Entonces, hay que validar las emociones negativas, que la tristeza está muy denostada, pero la tristeza es una emoción funcional, a veces, pues para adaptarnos a una nueva situación, ¿no? Entonces, ahí tienes muchísima razón. Me parece una forma estupenda lo que nos estás enseñando de cómo afrontar este tipo de emociones negativas, en este caso en la enfermedad de Parkinson. Pues muchísimas gracias, Eva. Ha sido un placer conversar contigo. Gracias a ti. Nos enseñas muchísimas cosas sobre esta enfermedad tan conocida y desconocida al mismo tiempo. Nos vemos en siguientes vídeos. Sí, gracias. Hasta luego, adiós. Adiós. Adiós.